Un entierro prehispánico de aproximadamente 3.500 años de antigua edad, que por sus características de los objetos que integran su ofrenda, se asocia con la cultura olmeca, fue descubierto en esta antigua casa del Mendrugo, en el centro histórico de Puebla. El hallazgo da pie a emprender investigaciones ante la posibilidad de que en el centro de este estado haya existido algún asentamiento vinculado con la llamada cultura madre. El hallazgo de los materiales arqueológicos, que se estima datan del periodo que va del preclásico temprano al medio, 1.500 a 1.200 años antes de Cristo, fue registrado recientemente por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La dirección de Vialidad informó que a partir de este martes realizaron dos cierres de circulación, el primero en ambos sentidos de la recta a Cholula y uno más en el puente de la Universidad de las Américas Campus Puebla, debido a las obras que se llevan a cabo en la zona. El cierre de la recta con dirección a Cholula comprenderá desde el punto ubicado en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria hasta llegar a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se suspenderá el tránsito rumbo a Puebla en el tramo que abarca un kilómetro antes de llegar a la tienda de la Gran Bodega hasta el SAT. En lo que refiere el cierre al puente del Outlab, agentes viales mantendrán abierta la circulación de las vías laterales con la finalidad de permitir el acceso a los estudiantes.